hola chicos espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a la segunda sesión del proyecto pacha en yachi y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo actuar ante situaciones de emergencia en específico ante situaciones como un sismo o un terremoto en primer lugar vamos a recordar que es una mochila de emergencia bueno este es un recurso indispensable para nuestra supervivencia en medio de desastres naturales esta cuenta con alimentos y objetos útiles al momento de la ocasión y nos ayuda a sobrevivir las primeras 24 horas después del desastre natural también indecis nos recomienda contar con un combo de la supervivencia que es una caja más amplia que nuestra mochila donde nosotros contaremos con artículos indispensables para sobrevivir en este caso 72 horas después de ocurrido el desastre natural cuáles son las características de nuestra mochila de emergencia bueno esta tiene que ser resistente con costuras fuertes y de material impermeable esta debe ser ubicada en un lugar de fácil acceso y cercano a la salida para que no demoremos tanto al momento de evacuar la zona de riesgo esta tiene que contener artículos que se adecúen a las necesidades de tu familia y su peso debe ser aproximadamente de 8 kilogramos no sobrepasar este peso cuáles son las situaciones donde nosotros vamos a utilizar nuestra mochila de emergencia bueno esta puede ser en movimientos telúricos en incendios en inundaciones o en deslizamientos que es lo que debe contener una mochila de emergencia en primer lugar un kit de primeros auxilios donde vamos a contar con un listado de teléfonos de emergencia alcohol gasas y vendas entre otros artículos también podemos incluir medicamentos como pastillas o jarabes de acuerdo a las necesidades de la familia también vamos a incluir alimentos no perecibles como comida enlatada galletas de agua chocolate en barra para que nos ayude a recuperar energías ropa y abrigo como casaca o chompas medias o una manta térmica o una manta polar recordemos también que estas no deben ubicar no deben no deben ocupar mucho espacio en nuestra mochila de emergencia también debemos incluir equipos y comunicación como linternas con pilas una radio portátil un silbato en caso de que nosotros tengamos hermanos pequeños no debemos olvidar la leche en polvo o evaporada un biberón y bueno sus pañales descartables y para nuestras mascotas su alimento y agua con sus platos respectivos su correa y un bozal si nuestra mascota es agresiva recordemos también que es la evacuación hace unos meses hemos participado de un simulacro de evacuación y bueno este es un procedimiento mediante el cual la brigada que somos nosotros llevamos a un grupo de personas de una zona de riesgo a una de menor riesgo cuál es el proceso de la evacuación en primer lugar la detección del peligro y después de detectar la situación riesgosa suena una alarma una vez que la alarma deja de sonar nosotros nos preparamos para evacuar la zona riesgosa y por último la salida de todas las personas cuál es la terminología básica con lo que respecta a las señaléticas de seguridad en primer lugar la zona segura que es una de ese grande que podemos visualizar en la pantalla bueno esta nos indica una zona donde nosotros vamos a estar seguros en un sismo o en un terremoto esta es estratégicamente ubicada el punto de encuentro que se ubica en una zona segura donde nosotros vamos a ubicarnos después de haber evacuado la instalación y la ruta de evacuación que son las señaléticas de salida que nos indica por dónde tenemos que evacuar el establecimiento donde nosotros nos encontramos en ese momento cuáles son los tipos de evacuación tenemos dos tipos de evacuación por su amplitud y la real o simulada por su amplitud cuando es total se evacúa toda el área cuando es parcial sólo se evacúa el área comprometida y la evacuación vertical se evacúa por aviso de alertas preventivas con lo que respecta a la real o simulada la prevista es aquella que es una activación metódica y organizada como el simulacro del que hemos participado meses atrás y la imprevista que es aquella donde tenemos que realizar la evacuación de manera automática e incitiva debido a que estamos en una situación riesgosa y bueno muchísimas gracias nos vemos en la siguiente sesión cuídense todos y no se olviden de implementar su mochila de emergencia en sus hogares